Amiga, tengo un mes que no cocina, el hombre no ha traído más el gas. Yo estoy pariendo, lo estoy viviendo, mamando aquí en Valencia, viviendo con mi suegro. Amiga, mientras te cingas en casa, tú puedes cocinar en el fogón. Ya no me queda más harina y mucho menos mantequilla, yo no sé cuándo se va a ir ese señor. Y qué puedo hacer, venderlo todo, todo lo vendí, comprar dos pollos, no es posible que el polar vaya a cerrar. Dejando así lo beberás, y si él se va, habrá de todo, que se vaya ya, es lo que pido. Me alcanzan y por un kilo de amor, la propia pelazón. Amiga, ¿pudiste comprar arco? No conseguí nada, vengo a arco, en ese supermercado no hay nada. Dígame a mí que me dieron esta harina y que harina es fan de China. Y a mí que un f*** de madre me robó en la camioneta. Lo único bueno es que estoy sin gas. Ay, se te nota. Amiga, ¿por aquí están guarimpiando? ¿Será que se acabó el papel? ¿Tú eres para el chiquito? ¿Qué pestilencia? Yo no salgo, ya de noche, por tanta perifuencia. Amiga, ya las nárgas he donado, y tuve que vender el ventilador. Vendí la casa y la cocina, para comprar las medicinas, y pa' pagar las cuotas del televisor. ¿Y qué puedo hacer? Venderlo todo. Todo lo vendí. Comprado pollos. No es posible que el pollar vaya a cerrar. Comprado a ti no me verás. Ni si él se va. Habrá de todo. Que se vaya ya. Es lo que pido. Me alcanza mi polquilo. Deja amor. La propia fe. La sol. Alta tensión suena donde se. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Gracias por ver el video.